¡Sale! Que se escuche macizo la coche y gritaba Ponchitún del agua caliente Con un cuerno de disco terciado su super al cinto, muy impresionante Las muchachas por él suspiraban y el compa la neta perrón como siempre Yo soy gente del macho, un saludo al viejón con cariño hasta donde se encuentre Y soy bélico de nacimiento, me gusta el peligro y respeto a mi jefe Saben bien que por él doy la vida el del agua caliente porque lo merece Alistén los M4 le dijo a sus talibanes Hay que estar bien preparados, que no nos sorprenda nadie Hoy mi jefe se encuentra de fiesta, no es bueno dormirse, hay que estar bien pendiente Si mi compa yo soy de la Lima, traigo gente armada por si se me ofrece Soy tranquilo cuando estoy dormido y soy buen amigo del que lo merece Si respetan yo sé respetar y no se equivoquen porque no amanece Las mujeres siempre mi delirio, no hay cosa más linda que estar en sus brazos Reniegan no más porque miran que cambio de dama Pues a cada rato, no se agüiten para todas Tengo a varias princesas, se lo he demostrado Un saludo a mi plebada, también en este corrido Mi familia son mi orgullo, con respeto se lo digo Las mujeres que me guarden distancia sabrán como soy cuando no estoy dormido Salve y quedamos corredos, panchito la Lima